Se me ocurrió, o sea que, este fin de semana, que viene, es el cumpleaños de mi niño, y tengo una fiesta. Oye, ya compraste todo, me imagino, ¿no? No, güey. ¿Cómo? Pues, ¿no lo vas a comprar dos horas antes? No, se me ocurrió una gran idea. Aposté a GameStop. ¿Sí sabes qué es GameStop? Sí, son acciones. Las acciones de la tienda esa de que venden videojuegos. Sí, sí, sí. Ah, pues están, son meme stock. O sea, están ahorita, están que subiendo un chingo, güey. ¿Y por qué no me dijiste antes para comprar? Pero ya te, te miro muy triste, así que, algo, algo a deber. Ahora ya no veo cómo explicarle a mi dueña, güey. Aposté toda vez que dije, pues así le hago un pinche party en grande, una fiesta en grande, porque... Metiste todos tus ahorros. Siempre, siempre me está, siempre me está diciendo, no, que no hacemos fiesta, que, 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 ya. Pues dije, yo apuesto en GameStop. ¿Metiste? Y subí un chingo de dinero, como en el 2021, y metí mis ahorros, güey. ¿Todos tus ahorros? Ay, yo no sé cómo le voy a hacer, ya cayó, ya cayó como 50%, güey. Pero miro que estás llorando, no te está riendo. Está llorando, pero no sé cómo le voy a explicar a mi dueña, güey. Perdí todo, perdí la mitad de mi dinero, pero, pero le tengo fe. Se me hace que le voy a meter otros 2 mil dólares, güey. Porque ya bajó, ya está más barata. Ah, no, chan, si te recuperas. Ahorita, con esos 2 mil dólares que le voy a meter, me voy a recuperar, y así. ¿Con razón me pediste prestado? No, 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 eso, eso olvídalo, man. Olvídalo, eso. Ya no te lo voy a prestar. Un día, te voy a dejar ir temprano el viernes. ¿Está bien? Ok, está bien. Ándete. 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 Ándete.